Ya pueden encontrar todos los productos de mi tienda virtual Mr's Market en mi página oficial con envíos internacionales a todas partes del mundo. Recuerda que tenemos hermosas maletas con diseños exclusivos y tenis inspirados en el misterio. Pon clic ya en el primer link de la descripción o entra a nuestro Instagram arroba Mr's Market para más información. ¡Hola a todos y bienvenidísimos a un nuevo video! ¡Hola! El día de hoy con un nuevo caso misterioso, uno que ya había visto varias veces en los comentarios, especialmente provenientes de personas que viven en España, porque creo que hace rato no hago un caso de España y pues ya es hora de hacerlo. Como ya vieron por el título hablaremos sobre el caso de Marta del Castillo, bastante increíble y bueno, espero se enteren y pues se informen sobre esto. Pero antes de comenzar no olviden seguirme en todas mis redes sociales, saben que tengo mil millones de redes y lo más importante que es suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo un video. Y bueno, ahora sí, sin más que decir, comencemos. Marta del Castillo, casa nueva, nació el 19 de junio del año de 1991 en Sevilla, en España. Realmente no hay datos biográficos como de esta persona en internet, me fue muy difícil conseguirlos. Solo se sabe que pues era para esta época adolescente, parece que estaba estudiando, tenía 17 años cuando los hechos ocurrieran. Y pues acá entonces iniciamos a hablar de lo ocurrido en ese momento con Marta, ya que pues no hay mucha información sobre su vida. Él ya desaparece el 24 de enero del año 2009, a sus 17 años como ya lo dije. Y pues supuestamente ella iba a salir de su casa ese día a encontrarse con unos amigos. Se dice que estuvo chateando con Silvia Fernández, que era como su mejor amiga para este momento. Y pues le estaba contando que se iba para allá, pero como que de repente apagó el chat. Dijo, hoy me tengo que ir rápido. En la manera de escribir habituales de las personas o de los jóvenes de esta época que dice lo siguiente. Gorda, te dejo que está el emigue abajo y voy a hablar con él. Luego te llamo y te cuento todo, te quiero. Sin embargo, Marta a partir de ese momento no volvió a aparecer. Fue el último mensaje que le envió a su amiga. Pasaron varios días tras su desaparición. Obviamente se reportó, hicieron un gran despliegue de búsqueda sin ningún resultado alguno. Cinco días tras la desaparición lograron organizar una manifestación para el día siguiente con un rededor de dos mil personas. Pues para pedir el regreso de la niña bajo el lema Todos Somos Marta. Dicen que al final se reunieron un total de tres mil personas más o menos. Protestando en la calle pues por la desaparición de esta niña y pues que volviera sana y salva a casa. Y es allí donde se registra la captura de unas personas que parecen ser las implicadas en el caso. El 13 de febrero, más o menos 14 días después de lo ocurrido, detienen a Miguel Carcaño. Y además de él a otras cinco personas que parecían implicadas en el caso. Y pues tras ser capturado este joven de tan solo 20 años y quien era el exnovio de Marta del Castillo. Asume su responsabilidad y dice que él asesinó a Marta del Castillo. Y que arrojó el cadáver al río Guadalquivic, pues muy cercano a donde vivían. Y pues comienza a hablar sobre otras personas que pues fueron parecer cómplices de él. Entre esos Samuel Benítez, que era amigo de él. Quienes supuestamente le ayudó a deshacerse del cadáver de la chica. Ya ahorita hablamos de otras versiones que él dio después que cambió sobre los hechos. Pero entre él y pues las otras cinco personas que detuvieron fue a Samuel Benítez, pues el hombre que él mencionó. A Javier García Marín, alias El Cuco, que era un hombre peligroso. También dicen a Francisco Javier Delgado, que era pues el hermano de Miguel. Y a María García Mendaro, que era la novia del hermano de pues Miguel. Y aquí entramos ya como en detalles en la investigación. En exactamente qué fue lo que pasó para que me entiendan pues este caso en general. Digamos que hubo ciertos testimonios o avistamientos de la niña antes supuestamente de desaparecer. Hubo un vecino que dijo que él vio a Marta del Castillo en la noche antes de su desaparición. Esperando a alguien frente a la puerta de su casa. Y ya después la familia recibió llamadas de personas pues anónimas que decían que habían visto a Marta en Jerez de la Frontera y en Cádiz. Pero pues obviamente se hizo una investigación y realmente no fue cierto este testimonio. No estaba en este lugar. Digamos que la pregunta más grande sobre este caso realmente es dónde está el cuerpo de Marta. Marta no se ha encontrado viva, no se ha encontrado muerta en ningún lugar a pesar de que Miguel dijo que la había tirado a este río. Ellos hicieron un despliegue que ahorita más tarde pues les va a explicar bien. Pero nunca encontraron su cuerpo. Entonces hay una cantidad de preguntas sin responder respecto a dónde puede estar el cuerpo de esta joven. Dicen que el padre de Miguel era un hombre que había trabajado anteriormente en residuos biológicos. Y pues tenía conocimientos de este tipo de cosas. Se piensa entonces que él pudo haber ayudado a su hijo después de haber pues cometido el asesinato a incinerar el cuerpo y que no hubiera rastro alguno de ella. Digamos que después de algunas investigaciones y casi dos años más tarde logran encontrar que efectivamente sí había restos de sangre de Marta en la chaqueta de Miguel. Y también se encontró un cable donde hay restos de ADN de Francisco Javier Delgado y de su novia María García. Supuestamente se piensa que este cable fue utilizado para asesinarla, para estrangularla. Pero según indican cuando hubo la captura ellos revisaron el lugar y no encontraron nada sospechoso. Sino ya después de un tiempo este cable. Cosa pues también bastante particular. Ahí hay como ciertos juegos de poder y ahí dicen que las personas que estaban implicadas compraron de pronto a los forenses para que no sacaran todas las pruebas de los hechos. Pero ¿cómo fue exactamente o qué es lo que dicen del asesinato de Marta? Según la primera versión de Miguel, él dijo que asesinó a Marta ese 24 de enero de 2009 en su casa que supuestamente queda en el número 78 de la calle Leone 13 de Sevilla. Obviamente dicen que es solo unos minutos en moto del río donde supuestamente la botaron y dijo que alrededor de las 9 de la noche fue que ocurrieron los hechos. Él le dice que él fue a recoger a Marta en una scooter y de ahí se dirigieron pues a su casa donde él vivía para ese entonces junto a su hermano. Digamos que decían que no era su casa permanente sino que se la pasaba como de aquí allá entre su casa y la casa de su nueva novia. Y pues él dice que tuvieron una discusión en ese momento. Él como que se acaloró mucho en esa discusión. Tomó un cenicero y le golpeó la cabeza a Marta con él dejándola pues de una muerta. Entonces pues ahí fue donde solicitó la ayuda de sus amigos para lograr esconder el cuerpo. Esa respecto a la primera versión que ya ahorita les cuento en la segunda. Pero pues obviamente extraño porque después empezó a contradecir sobre lo que había hecho. Digamos que se hizo una investigación bastante exhaustiva también respecto a los implicados del caso. Una especie de topo o persona como infiltrada dentro de la familia de estas personas. Como para empezar a pues grabar ciertas llamadas y conversaciones que tenían con otras personas. Dicen que eran alrededor de 600 horas de grabaciones en llamadas y pues conversaciones de estas personas. Pero no llegaron a las manos del juez a la hora de dictaminar condenas. Pues eran como grabadas ilegalmente por así decirlo. Y pues no se permitía que ese tipo de cosas se hicieran. Y pues obviamente no se utilizaron a la hora de crear una defensa sólida. Y aquí entramos a hablar de las personas implicadas. Entonces está o las que se descubrieron en estas llamadas. Está pues en un primer momento como ya la persona que confesó que fue Miguel. Digamos que él fue el principal imputado por cargos de asesinato y de violación. Fue novio de Marta algunos meses antes de que ella desapareciera. Y fue el que dijo que había golpeado a Marta con un cenicero. Y le había hecho a sus amigos que la ayudaran a llevar al río. Allí es donde les digo que cambia completamente su declaración. La segunda que da fue casi dos meses después de la desaparición de ella para el 16 de marzo. Y dijo que él realmente no había sido quien había asesinado a Marta sino su amigo alias el Cuco. Este chico que les digo que supuestamente es bastante peligroso. Y él dijo que no la había matado con un cenicero sino con otra arma pues que él había visto que lo había hecho. Ya después también ahí cambió los hechos y dijo no que ya no lo habían arrojado al río. Sino que habían llevado su cuerpo a un basurero y pues lo habían dejado allí. Cosa que también parece extraña porque nunca tampoco encontraron los restos de un cuerpo en basuras o algo así. Sin embargo él habla en esta segunda versión que la mató el Cuco. Pero antes de eso tanto él como el Cuco decidieron pues abusar sexualmente de ella. Dice que de ahí la estranguló el Cuco y pues resultó finalmente en un basurero. Y ahí entramos al segundo implicado que es Javier alias el Cuco. Para este entonces él era el único menor de edad, tenía 15 años. A la hora de cometer supuestamente el crimen también fue imputado por asesinato y violación. Y pues él también al igual que Miguel comenzó a implicar a más gente. Entre esos pues el hermano de Miguel y la novia del hermano de Miguel. Según cuenta él utilizó el coche de su madre para ayudar a esconder o como a ocultar el cuerpo sin vida de Marta. Y pues en algún momento él concordó por así decirlo con la versión de su amigo Miguel al decir que lo habían arrojado al río. Sin embargo ya luego se retractó y dijo que él no había tenido absolutamente nada que ver con esto. La siguiente persona involucrada es Samuel Benítez que pues es amigo de Miguel. Él fue la primera persona que Miguel nombró en la primera versión que dijo que él había sido el primero en llegar a ayudarlo como a mover el cuerpo. Y pues sus cargos eran pues de ayuda o como de complicidad en el crimen. Ya después él dijo que él no había tenido nada que ver y que si se había implicado en los hechos fue por presión de la policía. Pero que realmente él nunca había tenido algo que ver con este caso. La siguiente persona es Francisco Javier Delgado. Él es el hermano de Miguel y pues sus cargos fueron imputados por encubrimiento. Entonces supuestamente él también pues como estaban en su casa y supuestamente allí fue donde asesinaron a la chica. Pues él ayudó a encubrir a Miguel el cuerpo. Y muchas personas pues inclusive la familia de Marta declaran que él fue realmente el cerebro detrás del encubrimiento y de la desaparición de su hija. Y pues finalmente la novia de él de Francisco Javier también inculpada por encubrimiento y pues por haber ayudado esa noche. Estas son las personas que están como metidas dentro de este caso. Como les digo se creó una especie de topo, un hombre que se infiltró por así decirlo en las familias de estos chicos. Especialmente en la de alias El Cuco. Él fue el que consiguió las llamadas y todas estas charlas que tenía con él. Se encargó también de enamorar a la mamá de El Cuco llamada Rosalía García. Convivió con ellos por muchos meses a ver si lograba sacar algo de información. Digamos que se dieron cuenta que la mamá de Cuco pues obviamente trató de encubrir a su hijo. Como que se formó toda una historia para que pues le creyeran. Pero pues como les digo esas llamadas, esas conversaciones nunca se trasladaron a un juez pues porque no era legal. Digamos que se comenzó a hacer la investigación respecto también a las versiones que ellos dieron. Hubo unas inconsistencias especialmente en lo que tenía que ver con los temas de haber llevado el cuerpo al río. Porque pues la policía descubrió que era imposible que fueran en una moto al río tres personas. Y el cuerpo no se cayera. Digamos que hicieron pruebas y el cuerpo estaría pues sin vida. Desestabilizaría por completo la moto. Así que era muy raro que ellos hubieran ido como a dejar el cuerpo en este río. Y acá es donde les iba a contar pues del despliegue de búsqueda que se hizo tan grande en este río. Pues cuando vieron esta versión se dice que 218 policías se desplegaron para hacer una búsqueda. También guardia civil y unidad militar de emergencia por todo el río y pues también por toda la ciudad. Tuvieron en el río 22 embarcaciones tratando de encontrar el cuerpo. Tres motos acuáticas, dos helicópteros y 13 perros pues especializados en búsqueda. Incluso se dice que pues uno de los empleados trató de remover con palas y con diferentes elementos. Y también con detectores. Trató de buscar si había algo debajo del agua como en el fondo enterrado. Pero no lograron encontrar absolutamente nada. También hicieron un experimento con cerdos muertos. Habían 13 direcciones en las que se había podido ir el cuerpo. Los lanzaron y vieron cómo respondían estos cuerpos a pues el flujo del agua y este tipo de cosas. Y los dejaron irse. Pasaron 10 días de seguimientos de los cuerpos. Y pues encontraron que al final los cuerpos seguían flotando en el agua. A pesar de todos los movimientos que hacían, de las corrientes, de todo. Como que logró al final conservarse en el agua. Y pues ahí los raros dicen es como entonces ¿por qué el cuerpo de Marta no aparece? O sea si lo hubieran lanzado en el río al menos que tampoco fueron muchos días los que pasaron. Que hubieran encontrado el cuerpo al menos flotando o en algún lugar. Cosa que nunca ocurrió. Ellos dicen que el río llevaba muchísima presión por los días que ella desapareció. Y dicen que lo que pudo haber ocurrido fue que ellos echaron el cuerpo. Como estaba tan fuerte el caudal se lo llevó. Y pues para los días en que ya hicieron la búsqueda ya no lo encontraron. Porque el caudal se lo había llevado hasta el mar. Y pues ya no había forma de encontrarlo. Pero cosa que me parece un poco extraña. No creo que haya sido de esa manera. Y para la segunda versión que fue la de que la violaron. Luego la estrangularon y la metieron a una caneca de basura. Dijeron que lo que habían hecho para sacarla y que necesiera cuenta era tomar una silla de ruedas. Ponerla en una bolsa y ponerla encima de la silla de ruedas. Según cuentan hubo un vecino que en el momento en el que ellos estaban sacando la silla de ruedas con el cuerpo de ella. Los vio pero pues como no sabía si eso era basura. Pues simplemente lo saludó y ya no, no pasó nada más. Digamos que se hicieron también pruebas de las sillas estas de ruedas. Y encontraron que sí efectivamente había ADN de estos dos hombres allí y de Marta. Obviamente se hizo una orden para buscar el cuerpo en todas estas pilas de basura en el vertedero de Montemarca. Dicen que alrededor de 32 días duraron removiendo 60.000 toneladas de basura. Y pues lo triste es que tampoco hallaron prueba alguna. No encontraron ningún cuerpo, pruebas de ADN, absolutamente nada. Obviamente ya después también los otros implicados aparte de Miguel comenzaron a crear diferentes versiones de lo que estaban haciendo ese día. Unos decían que no estaban en esa casa, otros decían que estaban estudiando. Otros se apoyaban los unos al otro con su pareja o con sus amigos diciendo que no, que ellos estuvieron juntos esa noche. Entonces hubo mucha confusión respecto realmente a lo que ocurrió ese día. Dónde estaban todos, el único que se supo que pues probablemente sí estuvo ahí fue Miguel. Y más pues por la confesión que hizo él haberla asesinada. Tres años después de lo ocurrido se citaron finalmente a los juicios como condenatorios de estas personas. Y pues se presentaron pruebas de ADN, llamadas telefónicas, testigos, todo este tipo de cosas. Llegando finalmente a las condenas. Miguel Carcaño, el principal implicado y sospechoso de los hechos, fue condenado a 21 años y 3 meses de cárcel en la prisión de Morón de la Frontera actualmente. Y se dice que por los próximos 30 años se le impide o se le prohíbe residir en la misma ciudad donde vivan los padres o la familia de Marta del Castillo. Además tendrá que indemnizar con 280 mil euros a la familia y 30 mil euros más a cada una de las hermanas de Marta por daños psicológicos. Sin embargo dicen que según su comportamiento, buena conducta en tan solo 7 años podría salir de la cárcel. Por otro lado Samuel Benítez, su amigo que supuestamente él dijo que lo había ayudado apenas había ocurrido todo, está en libertad. La novia del hermano de Miguel, María García, también está en libertad. Y Francisco Javier y Javier el Cuco también están en libertad. Realmente la única persona que está cumpliendo una condena por estos hechos es Miguel. El resto están completamente libres en las calles, cosa que obviamente causó una gran polémica en España y pues en general en la ciudad de Sevilla. Porque pues era algo bastante increíble para la época que pues habiendo confesado y como que se viera más o menos que estaban implicados pues quedaran en libertad. Obviamente tampoco se pudieron hacer muchas de las imputaciones de los cargos porque hubo muchas inconsistencias durante la investigación. Dicen que no se trataron ciertas evidencias como debían ser. Cuando habían estas ruedas de prensa o pues estas personas iban a los juicios, habían avalanchas de personas criticándolos, chiflándolos, casi que golpeándolos. Y muchas veces la policía no controla esta situación. Muchos periodistas también le pagaron a los implicados y a las familias de los implicados para dar ciertas declaraciones en programas. Cosas que a veces eran ciertas o podían ser falsas. Y pues realmente ha sido muy complicado resolver el caso por toda esta situación. Estaban en estado pendientes de Miguel para que no se suicide en la cárcel. Tras lo ocurrido ha sido todo un rollo respecto a este tema. La madre de Marta del Castillo, dicen, le envió a Miguel una carta que se las voy a leer, dice lo siguiente. Seguramente no quieras leer esta carta, pero me veo en la obligación de hacerlo, no en la última súplica. A la persona que tiene en sus manos terminar con una interminable tortura que es el no saber dónde está mi hija. Pensar que por un pacto de silencio ella no reposa donde debería en un campo santo. Donde será recogida por Dios. Donde pueda llevarle unas flores por su cumpleaños. Donde pueda conversar con mi niña. Imaginar que la sonrisa que tanto le gustaba de ella se pudre en un basurero o en el fondo del río o sepultada en una tumba. Que no es la tumba sino un hoyo escondido para todos o solo para ti. Te suplico una vez más que me llames o me escribas. Yo solo quiero oírte, no insultarte ni reprocharte, solo oírte. A veces me pregunto qué intención tiene tu silencio. No quiero imaginarme si tu madre te estuviera viendo lo que pensaría de ti. De lo que está pasando. Del dolor que muchos sufrimos en mi propio dolor. ¿Qué te diría cogiéndote de la mano y acariciándote el pelo? ¿Qué te pediría ahora que estás preso y que un futuro tan negro te amenaza? Con la muerte de tu madre te quedaste solo. Pero con la muerte de mi hija te has quedado vacío. El vacío en el estómago que no te deja dormir. ¿Por qué no hay acto más cruel y despreciable que quitarle la vida a una persona? Y más aún si esa persona te tenía el cariño que te tenía Marta. ¿Por qué Marta siempre se alegraba cuando las cosas te iban bien? Puede que todo esto te raye, que te haga sonreír mientras lees estas palabras escritas desde el dolor de una madre que se consume. Pero quizás algún día comprendas todo el sufrimiento que estás causando a unos padres y a unas hermanas que a pesar de todo te siguen llamando el Miguel. Solo quiero que me digas por tu madre, por ti o por mí, Miguel, ¿dónde está el preciso cuerpo de mi niña? Esa fue la carta que ella le mandó a este chico, pues igual parece que no ha recibido respuesta alguna de él. Hay muchas reacciones respecto a todo lo que ocurrió con este caso. La familia inició una campaña para pedir firmas y así crear un endurecimiento de las condenas de las personas que cometen crímenes. Entre ellos cadena perpetua y pena de muerte. Y pues se han hecho obviamente homenajes post-mortem o pues según se cree, mortem de esta chica. Donde le han hecho canciones como Pido la Palabra, de Andy y Lucas y Diana Navarro. Algunas canciones de rap, una de Sergio Contreras llamada Héroes Sinalas. O una artista cordobesa llamada María que creó una canción llamada Canciones para Marta. No se sabe nada aún, como les digo, no hay cuerpo, no hay más evidencia, solo un condenado. Y pues una duda gigante de qué le ocurrió a esta chica. Pero bueno, hasta acá el caso de Marta del Castillo. Espero les haya gustado muchísimo. Ya saben que si fue así, no olviden dejarme gusta, los deditos arriba. Comentenme ustedes qué creen que pasó, dónde creen que está el cuerpo. Y si este chico, si me faltó algo también menciónenlo para que todos se enteren. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, saben que tengo mil millones de redes. Y lo más importante es suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Y ya esto es todo, muchas gracias por verme, no olviden seguir sus sueños. Y nos vemos en el próximo. Bye. Chau. 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 Gracias.